Hola Javier, queríamos verte y te presentar, que nos contaras quién sos, qué haces. Gracias, primero agradecer a la red por la invitación que se me hizo. Soy Francisco Butado Caicedo, trabajo como profesor invitado en la Universidad de Ardina y nada, hay un proyecto de investigación sobre minería a gran escala en Ecuador. Queríamos preguntarte en primer lugar desde tu perspectiva, ¿en qué medida te parece que América Latina se encamina hacia una gestión post-neoliberal del agua? Digamos, a mí me parece que es necesario tener lecturas bien particulares de las regiones, y de regiones pensando en el tema del agua, sobre todo porque es definitivo que no nos hemos salido de una lógica capitalista, o sea, donde el agua definitivamente desde los grandes grupos de poder sigue siendo un recurso económico y que genera lucro, y que del otro lado me parece que no ha sido posible presa a la resistencia y a la lucha de la población conseguir principios básicos como la desprivatización del agua, el no acaparamiento, el evitar la contaminación de fuentes de agua que todavía puedan ser accesibles para el consumo humano. Me parece que se pueden hacer análisis particulares sobre determinados países o regiones o zonas donde eventualmente sí haya podido cambiar, pero me parece que por ahora la lógica capitalista más bien ha logrado superar, no, que hay un discurso que parece ser post-neoliberal, pero que en la práctica creo que todavía no está. Y vos encontrás matices en los países de la región, me parece que hay algunos denominadores comunes que nos permiten pensar algún tipo de respuesta a esa pregunta, o sea, yo creo que los matices están basados en eso, en que hay estados que recuperan esa función que deberían tener los estados, que eso es positivo, digamos, está bien, y creo que esa es la diferencia con otros estados en que no hay que dejar abierto al mercado, ¿no? Que estos estados que se autodenominan como gobiernos progresistas lo que hacen es recuperar esas competencias, que sean necesarias autorizaciones para uso del agua, que todo el sistema agua esté regulado, pero como te digo, insisto, o sea, el tema del capital es lo que rodea incluso esa decisión que parece ser, si pareciera ser progresista uno podría luego afirmar que solo es reformista, no sé, es una reforma importante pero que no combate lo estructural del tema. Y yendo al caso ecuatoriano, ¿cómo en esa experiencia situarías este escenario? ¿Estamos frente a un escenario posneoliberal, a un escenario... O sea, yo digo ahí en el tema agua me parece que la constitución marca un antes y un después definitivo como norma política y jurídica, que hay un reconocimiento del derecho al agua, que hay disposiciones súper claras sobre el no acaparamiento, la desprivatización. Sin embargo, una vez aprobada la constitución, y yo mencionaba ayer en el taller este tema de la válvula de escape como función de la constitución, porque finalmente después de eso las leyes que se aprueban no... De hecho, no se ha aprobado una ley de aguas todavía. Ha sido la única ley que convocó una de las movilizaciones más grandes en el Ecuador en estos últimos años, que fue en la marcha el año anterior, entre el 8 de marzo y el 22, una gran caminata que llegó a Quito, que fue deslegitimada finalmente por el gobierno, que previo a eso en el 2009 hubo una gran movilización nacional donde incluso un profesor falleció en medio de las manifestaciones, y donde 10 puntos, 10 nuevos críticos respecto sobre... o sea, que tienen relación con el derecho al agua no han sido considerados ni trabajados al interior de la asamblea ni del gobierno en su conjunto. Entonces vuelvo sobre lo mismo. La constitución marca un antes y un después, es positivo que se haya conseguido esas reivindicaciones, sin embargo, de ahí en adelante la estructura no cambia. Tienes el caso de Guayaquil, donde hay una empresa privada que maneja el agua, que es Interagua, que además está vinculada con lo que era Bectel. Tienes otra empresa, me parece que es de Machal, si no me equivoco, y alrededor ves como el uso prioritario del agua no está enfocado en función de las comunidades y de las poblaciones que consumimos agua, que necesitamos agua para la soberanía alimentaria, sino que igual siempre se favorecen a grandes caudales que recibe el agronegocio y ahora discusiones más grandes como Contagor va a causar la industria extractiva, la minería sobre todo a gran escala que requiere clientes. Te quería preguntar particularmente en relación a ese tema tuyo de trabajo, ¿no? Es sabido que la mega minería y el agua tienen una relación conflictiva. ¿Qué análisis se pone de los casos que seguís, de las políticas que el gobierno se está dando en ese sentido? Hay particularmente algo que a mí, digamos, me llama la atención y que fue una de las cosas que se presentó en este encuentro ha sido el tema del control del territorio, ¿no? O sea, muchas de las personas afectadas por la industria extractiva son personas, familias, comunidades, campesinas. Su entorno campesino tiene que ver con la tierra y con el agua, definitivamente, y a partir de eso sus proyectos de vida. Los proyectos extractivos lo que están haciendo es, por un lado, controlar el territorio, compras de tierras o haciendo usos de mecanismos legales para disponer de esas tierras donde se va a hacer la actividad minera, lo cual por ahora podría no presentar un problema para el agua. Es decir, la gente no siente que hay escasez, además porque son zonas con mucha lluvia o son zonas de páramo donde el agua sí que brota, digamos, ¿no? Pero cuando ya empiezan los proyectos, los niveles de agua que van a necesitar, pues podría afectar el acceso de otras. Y adicionalmente viene el tema evidente porque son zonas de alta subiosidad, por ejemplo, en Zamora, Chinchite, el tema del drenaje ha sido de mina, por ejemplo, lo que pasa con los dijes de relaves que ante un eventual aguacero no bien calculado puede haber como desbordes y demás. Entonces me parece que, digamos, no hay nada en concreto, hay estudios de William Sacher que ha avanzado en el tema de los estudios de impacto ambiental y cuáles han sido los inconvenientes de esos estudios. Pero tal vez sería adecuado y es conveniente tener como estudios más a futuro, ¿no? Como tratar de prevenir las potenciales amenazas que podría enfrentar la población. Y ahí siento que eso no es parte del discurso, ¿no? La minería se vende como este motor o vía de desarrollo para el país, los nuevos ingresos que permitieran superar la pobreza, pero en el medio que va la gente, no la gente directamente impactada, que viven alrededor de las zonas y que sus proyectos de vida o modos de vida se van a ver modificados sustancialmente. Ayer, en la presentación tan completa y compleja que nos brindaste, hiciste alusión al caso de Intag, en la provincia de Totacachi. ¿Cuál es la situación actual en la que se encuentra el conflicto con la mega minería en esta región? Digamos, Intag es, decía ayer, este ejemplo de resistencia, no solo para el Ecuador, sino internacionalmente. Ahora Codelco es la empresa que está atrás, la empresa chilena, digamos, internacional ahora. Y claro, el conflicto más fuerte ahorita es la posibilidad de volver a abrir el campamento, digamos, desde la empresa y la comunidad que por suerte, digamos, sigue organizada. Hay varias tensiones ahí, digamos, porque son comunidades organizadas antimineras que además ejercen su derecho a la propiedad privada. Digamos, este es mi terreno y usted no puede ingresar sin mi permiso, porque son varias las fincas que todavía pertenecen a propietarios de la tierra y que no las han vendido, son pocos los que la vendieron. Pero del otro lado tienes este gran discurso, digamos, desde el Estado, el que hace el discurso ahora y las relaciones comunitarias con las... O sea, ya no son las empresas, ¿no? Codelco no está presente directamente. Y hace tres semanas, si no me equivoco, hubo el último intento de un grupo de la empresa nacional minera del Ecuador de volver a ingresar hacia la zona del campamento. Y según la información que salió de Intac, llevaban incluso como lo necesario para permanecer tres o cuatro días allá. Me imagino para cuestiones de exploración, comenta la gente de Intac, pero se volvieron a organizar y además estuvieron acompañados con militares, ¿no? Como para poder facilitar el ingreso. La última sabatina, una de las últimas sabatinas en que se ha hablado de temas mineros ya advirtió y siempre se saca este discurso porque, no sé, vive un chileno en las fincas de ahí alrededor de Intac y hay dos voluntarios de extranjeros que han estado trabajando de cerca con la comunidad y se alega este discurso de los extranjeros que vienen a vender discursos a las comunidades, ¿no? Pero creo que hay un error político bastante fuerte. Creo que la resistencia de Intac es así como ese ejemplo esperanzador, digamos, de resistir contra proyectos de optimineros. Bueno, te agradecemos mucho tanto la presentación de la gente como el tiempo de ahora. Gracias. Gracias.